Una suscriptora A ver, no te voy a mentir, yo quiero que me adoptes ¿Qué? ¿Cómo? Bienvenidos mafiaros a un nuevo vlog Bienvenidos a una locura más Por aquí por el canal y pensad ¿Qué estás haciendo harta con los ojos cerrados? ¿Por qué estás haciendo toda la intro así? Pues el caso es que ayer por la noche Empecé a congelar un montonazo de comida Bueno, supongo que por aquí tenemos el desayuno La comida, después tendremos un helado y un agua Por lo cual yo voy a desayunar ahora mismo Esto, después comeré esto Y después de poste, tomaremos un helado La cosa es que tengo muchísima hambre Así que voy a abrir los ojos en 3, 2, 1 ¡Ya! 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 ¡Qué guapo! ¡No! ¡Mi té! ¡Mi té! Esto era té, era poliomenta Y se ha congelado ¿Y vosotros miráis harta? ¿Por qué tomas té para empezar el día? Pues es que en Rusia somos así Tomamos té tanto para empezar el día Tanto para acabarlo, así que mafiaros a por favor Suscribiros al canal para llegar a los dos Malditos millones, estamos creciendo Una velocidad increíble por lo cual vamos a seguir Aumentando esa velocidad y vamos a llegar A los dos millones tan pronto como podamos El caso es que ¿Cómo me tomo yo este té? Está súper congelado ¿Cómo tomo yo té? A ver, a ver Sabe té, lo que pasa es que voy a tardar a lo mejor 3, 4 e incluso 10 horas para tomármelo ¿Cómo me pego yo el té ahora? También puse esta cuchara Que la verdad es que nunca viene mal Está un poco congelada Dios Es que no esté, tío Es roca Es roca Ojo Ojo, sale un poco Vamos a probarlo A ver, sabe como muy a té Pero está muy congelado Hombre, no No va a estar congelado El segundo objeto que he elegido para desayunar Es un pequeño Mix Smart Patches Water Water Un yogur típico para la supervivencia Y no Este no está malo Este no está malo Y no se ha congelado por dentro Este creo que tiene muy buena pinta, eh No, no, sí, yo creo que está bien fresco, eh En plan real Que yo creo que está bien fresco A ver, le echamos aquí las chocolatinas Y yo creo que... ¡Ah! ¡Casi me paso un diente! ¡Hala! ¡Hala! La cosa es que estas bolidas se han congelado Tan lluvia que parecen literalmente rocas Y mis dientes se van a petar con esto Pero bueno Está muy aceptable Y como tenemos que desayunar igual Pues no hay otra mafia rusa Habrá que sobrevivir Después de retomar un poco de fuerzas con el yogur Tenemos un poquito de pan Que yo pensaba que me iba a hacer un pedazo de bocadillo De jamón tranquilamente Hoy por la mañana Pero la pregunta es que creo que este pan Va a estar como una maldita roca Es una espada ¡Es una jodida espada! A ver ¿Es una espada o no? Es una... Es una roca O sea, es que es una roca Este pan no es pan Es roca pan Así que... No, no, no No sabemos que era el tanto como yo pensaba Oreos en una sartén Vosotros diréis Arta, ¿por qué lo has hecho en una sartén? Porque básicamente no tenemos platos en casa Por lo cual Fijaros en la sartén por abajo Que la verdad es que más que una sartén Es una hielo... Hielo hortén Y no se caen O sea, las cosas de aquí Si las pones boca abajo Fijaros que no se caen O sea, están totalmente pegadas Yo creo que se va a caer antes La manivela de esto ¡Ay, va! ¡Ay, va! Si esto tiene más hielo que otra cosa A ver No, no, no No se lo voy a comer Da muchísimo asco Da muchísimo asco Es como panecillo congelado Y cuando el panecillo está congelado Como que Y que me pone muy nervioso Bueno, y las horas ya ni os digo yo Que creo que no se pueden ni sacar Incluso de aquí Viene la hora del maldito helado Que ayer ya os digo yo Que a mí se me derretió Ojo atentos Hace tanto frío como yo creo No No A ver, está bien Pero no hace tanto frío como yo pensaba Yo pensaba que esto iba a ser Un bloque de hielo Fijaros que es una masa Un poco líquida Por lo cual yo creo que el helado Simplemente pues no se congela Pero sigue estando bastante bueno Después de comerme toda esa comida He decidido cambiarme de ropa Y el caso es que ahora mismo Han invadido mi... Bueno, mi habitación Estos dos chabarones A ver ¡No! ¡Adrián! ¡Pero qué haces! ¡Adrián, que vienen los pillos de Martín! ¡Corre! ¡Vienen que vienen los pillos! ¡Corre! ¡Adrián! 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 Acaba de tocar al timbre ¿Cómo que acaban de tocar? Ah, seguramente ya Un paquete de Amazon Así que Ustedes Quedaros aquí Mis niños Vale, Adrián Quedate aquí con Ari Sí, sí Bueno, quedaros aquí Vale, mafarrosa No es ningún paquete de Amazon Como siempre toca gente seguramente Más rara que la una a la casa Porque siempre pasa lo mismo Toca gente que yo no conozco Tú toca, tú toca, a ver quién eres ¿Quién es esta chica? ¿Quién es esta chica? ¿Quién es esta chica que está saltando en frente de la maldita puerta de casa? No, para, no para de saltar Todo el rato ¿Quién está haciendo? Ahora mismo está bailando Vale, hay que salir por si ves si es una vecina o algo La cosa es que todos los días pica a alguien diferente a casa ¿Hola? ¿Quién eres? Una suscriptora Sí, 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 esto es blog diario O sea, hay que enseñar todo lo que pase ¡Horís! Venga, vamos, va, hola ¿Cómo que vamos? ¿A dónde vamos? Pues contigo Pero, pero... No, va, sí, vamos ¿Pero dónde vamos? A ver, a ver Tú eres una suscriptora que ha venido a casa Sí, sí ¿A dónde quieres existir mi casa? Pues, contigo ¡Hijo de Dios mío! ¿Tú quién eres? Al menos dime tu nombre Me llamo Martina Vengo 10 años Me gusta el volei Os miro por YouTube Pues me lo paso muy bien y digo Pues mira, voy a ir a casa de arte Vale, la pregunta es ¿Cómo has descubierto dónde está nuestra casa? ¿Cómo? Pues... Es que te lo juro y no lo entiendo Como no se filtran Google Maps o algo No, es que mira, yo vivo cerca Entonces pues yo he ido picando timbres Y pues mira... Has ido picando timbres hasta que yo te he abierto ¿Tú sabes cuántas casas hay donde vivimos? ¿Has picado todas las malditas casas? Sí Real que eso es una paranoia Es una paranoia grandísima A ver Martina, yo tengo una pregunta ¿Con qué objetivo has venido a la casa? Si quieres, pues nos hacemos una fotillo No Y tal, ya has salido en el blog No, yo he salido contigo Yo quería conoceros, yo quería hablar Yo quería, pues... Bueno, pues estamos hablando aquí, ¿no? En la puerta de casa A ver, no te voy a mentir Yo quiero que me adoptes ¿Qué? ¿Cómo? Yo pensé Es un rayo, Martina Adóptame Martina, Martina, a ver ¿Cómo te voy a adoptar? Adóptándome No te conozco de nada Sí, pero tú eres mayor de edad Sí, soy mayor de edad Que ya visteis mi fiesta de cumpleaños Pero la pregunta es, Martina ¿Por qué vienes aquí? ¿Y quieres que yo te adopte? Si yo ya tengo una hija Y a Oliver Y tengo además a Adrián Que ha vuelto a hacer nada O sea, yo ya tengo demasiadas responsabilidades para adoptarte Es que... Yo quiero que me adoptes Pero no puedo hacer las peticiones de todos los niños Yo no soy Santa Claus Yo no puedo tener a otro niño ¿Sabes cómo se viene ahora toda la mafia rusa y empieza harta? Quiero que me adopte Claro, o sea, imagínate Más de 1.800.000 personas aquí en la puerta diciendo ¡Harta, adoptame! No puedo Porfa, adoptame En verdad me da pena Pues sí, pero... Yo que sé qué quieres que haga Martina, es que yo no puedo hacer esa cosa Adóptame, por favor, adoptame A ver, Martina, que sí, que yo entiendo Que sí, que yo quiero Pero... Que yo no puedo adoptarte Pero qué, pero qué, pero qué No puedo adoptarte, Martina No puedo Por poder podemos Pero es que no quiero que otro maldito padre Venga aquí a petarme la cabeza Porque es que siempre ya me conozco las historias A ver, es que me da pena A ver, es que me da penita Yo diría que sí que... Ya, pero... Es que... ¿Cómo? Bueno, Flora, tenemos otro problema que solucionar en el día de hoy Sí que sí que tenemos un problema bastante gordo Una niña que quiere que la adoptemos ha pasado en la casa Yo creo que su padre es que va a unir a por ella Y me va a meter un puñetazo en la boca Vale, Martina, bueno, tú seguramente ya te conozcas en la casa, ¿verdad? ¿Adriá? ¿Cómo estás? Adriá, escóndete porque hay una niña que no sabemos quién es Adriá ahora mismo está flipando ¿Cómo estás? B ¿Estás B? Sí Adriá, a ver, es una situación un poco extraña Sé que estás ahora mismo viendo... Te presento, ella es... Me llamo Martina Y yo la voy ya Bueno, el caso es que... Adriá, Martina ha venido a casa porque... Quiero que me adopte No sé ya Sí, como a ti Pero... ¿Quieres ser tu hermana, Adriá? ¿Tú quieres que Martina sea tu hermana? Sí No Evita, sin duda Es que no se puede Sí Martina, no se puede Sí, se puede ¡Ah! Yo, ya, ya... Yo, personalmente... Adriá, 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 Adriá quieto Adriá quieto Vale Vale Me encanta eso Adriá, ven Te cojo porque Martina quiere ser tu hermana ¿Entiendes? Sí ¿Y tú quieres que Martina sea tu hermana? Sí ¿Otra vez diciendo que sí? No, es que me tienes que adoptar Ya lo sabes Adriá dice que sí Adriá, ¿tú dices que sí a adoptar a Martina? Sí Pero es que no podemos adoptar a Martina No podemos, Adriá No podemos No podemos No podemos ¿Sí? No No, no podemos Por favor, adóptame Te lo suplico, por favor, adóptame Mira, voy a ponerme entre ustedes dos Martina, escúchame Yo veo que te estás llevando bien con mi primer niñito Con mi bebesito Mi bebesito Mi bebesito Pero, no sé si sabéis Porque yo tengo una hija También ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Ari Tú conoces a Ari Pero Ari no te conoces ¡Ari! Voy un segundo a hablar con Ari, ¿vale? Voy a coger la cámara Tú, Frank, quédate con ellos dos A ver, Ari Ven a hablar conmigo Es que ya Vale, vale Tranquila ¿Por qué? ¡Arián te frío! ¡Pero qué te pasa! Yo no me río Yo tampoco me río de que caes Si me hayas petado una puerta entera ¡Súper puerta! ¡No, yo! ¿Pero eres más fuerte? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué es esa niña que está ahí ahora mismo conmigo? ¿Mi hermano? ¿Mi hermano? Es mi hermano Pues yo no tengo ni idea de quién es esa niña ¿Sabes? ¿Y por qué la dejas entrar? Que la he visto desde lejos ¿Pero que no la he dejado entrar? O sea, literalmente ¿Y por qué ha entrado? Yo qué sé, Ari Es que ha entrado a la fuerza Estábamos hablando y de repente Porque la niña me suelta Harta, quiero que me adopte ¿La vas a adoptar? Adrián, para Abrazos, ¿vale? ¿Sí? ¡Oh! Hermanito mío A ver, Ari, que yo le estoy diciendo que no Pero es que ha conocido ya a Adrián Y se está llevando muy bien ¿Cómo que ha conocido a Adrián? Y se está llevando muy bien No sé, estaba ya Adrián viendo dibujos Y pues no sé ¿Por qué ha venido la niña? Y pues que se ha llevado muy bien Y Adrián está diciendo Sí, como si fuese su mejor amigo No sé, pero Adrián está diciendo que... Que él sí que quiere que sea... Él dice cosas al azar Ya, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Pues por eso, cálmate Yo ahora mismo voy a llamarla Os conocéis Y ya está, ¿vale? Yo no quiero tener problemas, ¿vale? Ni contigo ni con sus padres Yo la verdad es que soy un chico pacífico Entiendo que os estáis divirtiendo aquí Pero Martina Adrián, ¿vienes con nosotros o no? Adrián, ahora vengo, ¿vale? Vale Adrián, ¿tú quieres venir o te quieres quedar aquí viendo No sé, a un cocodrilo en una bicicleta? Bueno, vamos Yo personalmente me rayo No, Adrián, la habitación Adrián, la habitación ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa ahora? Ni que se conociesen estas dos Que no nos conocemos Supongo que no, ¿no? Ari, ¿qué pasa? Lo que pasa es que pones esa cara Y tú, Martina, va a estar muy feliz Mira, el único feliz es Adrián Pero a ti, Ari, ¿qué te pasa? Martina ¿A qué os conocéis? Claro que la conozco Sí, es del estúpido A Oye, tú del estúpido B Bueno, el ves mucho mejor que A Es que las son solo seis empollones Y vosotros sois unos sosos Que no estudiáis ¿Sosos? ¡Sosos! Que no saquen buenas notas No quiere decir que sea una pringada como tú Yo no soy una pringada Yo también los tengo estudios Tienes estudios, sé A ver, chicas Una cosa que No estoy entendiendo ¿Qué está pasando aquí? En plan real Que me parece algo Subrealista Venga, tía Que no pintas nada Te lo he pegado a mi No, tú Oye, qué agresividad A ver A ver, yo te digo que Adrián Ahora mismo se está yendo con ella, ¿eh? No se está yendo contigo ¿Dónde vas ahora, Adrián? Quiere ir a ver la tele O quiere ver a Martina No, no, la verdad es que la tele La tele sí que no quiere ver Quiere jugar con Martina Oye, tú Deja a mi hermano ¿Qué te crees? A mi tío ¿Qué te ha hecho nada? Vale Empezamos ya con los líos Vale Voy a tener que desinfectar la mano ya Vale Martina cambió totalmente De como carácter ¿No? Estaba súper, súper animada Y de repente está como Chica callada Chica ofendida Claro, así son los de la ¿Me puedes explicar Qué son los de la? Son un pollo de esto No entiendo nada ¿Y a esa la vas a adoptar? Yo le he dicho Que la vaya a adoptar Jeje, no entiendo No me afirmos a suscribiros Al canal, por favor Para llegar cuanto antes A los dos millones Dadle un pedazo de like Porque ya os digo yo Que se está empezando a liar Creo que Martina Se ha llevado a Adrián Vale Yo creo que es hora De como acabar El mini vlog por aquí ¿Y por qué? De a mí también ¿Estáis mejores amigas ya? Gracias, muchísimas gracias Por el entendimiento ¿Vale? Si mejoráis amigas De la lista de las peones A ver Martina ¿A ti qué te pasa con mi hija? ¿Qué te pasa? Porque si estabas súper animado Y de repente estás como Que me cae fatal Que es una amargada Amargada yo Con los de la No sé ¿Qué culpa tenemos? Para que nos trateáis así Lo que lo único que hacéis Es estudiar hija Y es que estar pegada Y una hoja Para eso no voy a ningún estudio Bueno chicas Para sacar estudios Yo personalmente No me quiero meter con eso Así que mafiaros A suscribiros al canal Dale un pedazo A la que voy a acabar ya El vlog por aquí Porque la verdad es que Se va a liar bastante Entre ellas dos Muchísimas gracias por ver Como siempre Vamos a acabar el vlog De la manera más divertida Y ya ha sido Horta Y adiós Y ya ha sido Horta Y ya ha sido Horta Y ya ha sido Horta